Es el estado de las pistas de esquí de Aramón Formigal-Panticosa, donde esta mañana ha vuelto a nevar. Allí hay 110 kilómetros esquiables y este es el aspecto que presenta la estación de Aramón-Zerler, donde los esquiadores pueden disfrutar de 54 kilómetros. Astún con 60 kilómetros y Candanchú con 56, completan la oferta de las estaciones de esquí del Pirineo. Una imagen que contrasta con las turolenses, cerradas desde hace dos semanas por falta de nieve, lo que perjudica al sector hostelero de la zona. Precisamente, Neusenjuanes, mañana la estación donde tú te encuentras, Valdelinares, va a reabrir sus puertas. La bajada de temperaturas ha permitido poner en funcionamiento los cañones de inyevación artificial y por eso la previsión de la empresa es reabrir mañana estas pistas con 3,5 kilómetros esquiables y 6 remontes. Una reapertura muy esperada por los hosteleros y por todos los negocios ligados a la nieve en esta comarca ya que, por ejemplo, para este fin de semana las reservas en los alojamientos alcanzan un 20% cuando lo habitual en plena temporada sería que fuesen del 70. Además, en esta zona, además de los esquiadores, hay mucho turista que viene a ver la nieve. Los hosteleros aseguran que este tipo de turista dobla al que baja por las pistas. La diferencia entre un fin de semana con nieve en las pistas y otro sin es abrumadora. Es lo que nos cuentan los hosteleros de Gudarjabalambre. En este restaurante de Alcalá de la Selva, de momento, no tienen ninguna reserva para mañana o pasado. Pueden llenar las 80 plazas si las pistas funcionan o quedarse al 40% si no hay nieve suficiente. Un fin de semana normal estamos al 100% porque, vamos, la gente, la nieve la quiere mucho. La cercanía con Valencia es que estamos a una hora y poco. Entonces las reservas pues sí que se disparan, pero claro, si no hay nieve pues caen todas. La temporada comenzó con buenas perspectivas a finales de noviembre, tanto en Jabalambre como en Valderinares. Pero en plenas navidades las altas temperaturas obligaron a cerrar las pistas. Enero y febrero son claves en el sector turístico ligado a la nieve. Supone uno de los meses de más actividad de todo el año, aunque hemos ido consolidando a lo largo de los años otros meses que tenía mucho más flojos, hemos ido mejorando. Yo creo que es también importante, bueno, de que esto también nos haga, de que no cejemos en crear otras oportunidades de turismo en la comarca, sobre todo en el tema cultural, en el tema que podíamos hacer del trufiturismo. Aramona ha anunciado la apertura mañana sábado de las pistas de Valderinares. Las bajas temperaturas de las últimas horas permiten reabrir tres kilómetros y medio de pistas. Jabalambre de momento tendrá que esperar.